Son momentos difíciles, momentos de tensión, pero es en estos momentos cuando el soldado ecuatoriano aflora el sentimiento de patria y ovación. Y es que, señores, el soldado ecuatoriano lucha junto a su pueblo, lucha con él y lucha por él. Vamos a luchar por nuestras familias, vamos a luchar por nuestros conciudadanos, el soldado ecuatoriano, con Dios y con el pueblo del Ecuador, juntos, por la dignidad del Ecuador. ¡Por la dignidad del Ecuador!